... Aunque antes vamos a dar la bienvenida a Juan Miguel Moreno Calderón, Teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Presidente del IMAE. Muy buenos días, Juan Miguel, y muchísimas gracias por hacernos un hueco, porque sabemos que tienes una mañana muy ajetreada. Sí, bueno, encantado de estar aquí, sí, el hueco lo hago con mucho gusto, porque además es un programa que me gusta mucho y me da la oportunidad de explicar, al fin, las cosas que queráis que veamos del departamento que llevo. Pues, Juan Miguel, hablamos ya del concurso de concursos, así se ha denominado en estas últimas semanas, por su origen, por su antigüedad y por ser singular, hasta en la periodicidad. Se celebra cada tres años, nacido en el año 56, retomando ese testigo, esa iniciativa que en el año 22 llevarán a cabo Federico García Lorca y Manuel de Falla, en Granada, ya con su denominación actual desde el año 65, y como decimos, manteniendo su esencia, su razón de ser en su momento, rescatar, recuperar el viejo cante hondo, y hoy, ya traducido a la actualidad, pues apostar por el flamenco con mayúsculas. Pues sí, yo creo que de los concursos de flamenco que hay, es verdad que cuando nació en el año 56, como había dicho, retomando el de Granada de 30 años antes, él lo hizo con unas premisas, y después han surgido otros concursos, y es verdad que el que ha sabido mantenerse más fiel, no solamente ya por importancia, que evidentemente todo el mundo se lo ha dado al de Córdoba como el concurso más importante, por si se llama el concurso de concursos, sino que además mantenerse fiel a esos principios inspiradores que se dieron en su momento, ha habido otros concursos que han ido acomodándose a otro tipo de fórmulas, por ejemplo, derivar más hacia festivales, hacia un flamenco, digamos, menos genuino, menos tradicional, y más con vista a la fusión, a introducir nuevos elementos. Yo creo que el flamenco de Córdoba, el concurso nacional, lo que sí ha querido es mantener esa pureza, no solamente del cante, después se incorporó el baile y el toque y la guitarra, y yo creo que mantenerlo como una referencia de por dónde tiene que andar el flamenco. En el año 56, esto surgió por una razón, porque el flamenco ya estaba, digamos, más universalizado, ya no estamos hablando del final del siglo XIX, donde todavía está en círculos más o menos privados, ya el flamenco está perfectamente difundido en los teatros, está en las salas de conciertos, pero sí es verdad que no había, era necesario establecer de una manera clara los cánones por donde tenían que ir todos los palos del flamenco, por donde tenía que ir el arte, con mayúsculas, que representó el flamenco. Y yo creo que el concurso de Córdoba fue el que marcó la hacienda, y yo creo que durante todos estos años, hasta ahora, pues ya más de medio siglo, pues lo está manteniendo, evidentemente con las altas y bajas, lógicamente que tienen como cualquier actividad humana, y también teniendo en cuenta que el sentido de los concursos, evidentemente no es lo mismo en el siglo XXI, que hace 50 o 60 años, hoy en día pues hay unos mecanismos de promoción de los artistas, de poder visibilizarse, que no había hace 50 años. Hace 50 años era, o 40, era imprescindible ganar el concurso de Córdoba, digamos, para ser alguien en el mundo del flamenco, hoy en día, bueno, pues hay una fórmula alternativa, y no necesariamente, pues tiene uno que pasar por Córdoba. Pero el prestigio, la importancia, y yo diría que el capital simbólico que tiene el concurso de Córdoba, pues eso se mantiene de una manera indeleble, y yo espero que por mucho tiempo. Identificar la consideración artística y profesional del género, y de sus intérpretes, consagrando a veteranos, pero también catapultando a jóvenes talentos. 20 ediciones ya, el reto, aunque no lo parezca, es cada vez mayor. Tú has hablado mucho, en estos días, Juan Miguel, precisamente de seguir corroborando esa fortaleza, de seguir demostrando que Córdoba es la capital mundial del flamenco, y no solo en estos días. Sí, bueno, yo no quiero ser, en fin, no quiero ser presuntuoso ni chauvinista, yo no quiero decir que Córdoba sea la capital mundial del flamenco, quiero decir que Córdoba es, no solamente por historia, sino por presente, y por los potenciales que tiene, es una referencia fundamental, junto a otras, posiblemente, pero no detrás de otras, es decir, tenemos todos los miembros para hacer una referencia capital en lo que es el flamenco de hoy en día, tenemos el concurso, digamos, que es como una especie de faro permanente que guía el flamenco, tenemos una cátedra de flamencología en la universidad, estudios superiores de flamencología y de guitarra flamenca en el conservatorio superior, en los conservadores profesionales de la enseñanza de flamenco, hay un tejido asociativo muy potente, la Noche Blanca, el Festival de la Guitarra, el Centro Flamenco Fosforito, desde el mes de junio, que es un centro de interpretación del flamenco fantástico, es decir, si todo eso lo sabemos armonizar bien, pues evidentemente podremos, no solamente estar permanentemente reivindicando la importancia que tiene Córdoba en la historia del flamenco, sino también la importancia que tiene Córdoba en el presente del flamenco, que es de lo que se trata en estos momentos de hacer. Hacía referencia Juan Miguel a esos estudios reglados en el Consejo del Conservatorio Superior y hay que decir que es por primera vez en España, totalmente pioneros en ese sentido, pues el valor añadido que se ha querido dar a este arte desde esta cuna de las tres culturas del Mediterráneo, como se suele llamar también hermosamente a Córdoba y es que como bien dices, el concurso nacional también nos lleva a hablar de todo el trabajo que se desarrolla a lo largo de todo el año dentro del arte flamenco. Tú mismo hace unos meses venías aquí a hablarnos de esas matinales flamencas, también de esa puesta en valor de los cafés cantantes, y hay que decir que las matinales flamencas siguen adelante, o sea que sigue funcionando toda esa actividad, todo ese engranaje, también gracias a la esperadísima inauguración del Centro Flamenco Fusorito. Sí, bueno, yo creo que aquí, por supuesto, y además va a seguir así, y es lo que tenemos que hacer, bueno, hay dos cosas que has planteado, digamos, en tu intervención ahora que me gustaría separar, lo de los estudios arreglados, efectivamente, y además creo que eso quiere subrayar, porque yo creo que muchos córdobases no lo saben. En Córdoba, desde los años 80, se instauró primero como una catedra no arreglada, es decir, porque no existía en el plan de estudios vigente, nada que pudiera dar encaje al flamenco, pero sí se contrató a Manuel Cano, que era bastante entre nosotros, un gran guitarrista flamenco de Granada, para que hubiera una cátedra, digamos, como de extensión. Venía, yo lo recuerdo, era muy joven, había que acabar de entrar de profesor en el conservatorio, venía gente de muchas partes, incluso de fuera de España, a estudiar el flamenco con don Manuel, y realmente eso fue un precedente magnífico para que cuando apareció la ELOXE y hubo ya la cobertura legal para introducir nuevas titulaciones, pues evidentemente Córdoba tiene todas las papeletas para ser ese centro pionero, Conservatorio Superior de Córdoba, donde empezaba a enseñarse el flamenco, en un entorno donde muchos no lo veían, ni los que estaban dentro del conservatorio o dentro de la tradición clásico-romántica, ni los que estaban en la orilla del flamenco, porque pensaban que era muy difícil compaginar una música de tradición oral con un sistema de enseñanza, bueno, pues basado en la partitura, en una serie de valores, que son los que borrigen la música clásica. El tiempo, yo creo que ha dado la razón a quienes teníamos fe de que el flamenco no podía estar en una especie, no voy a decir secreto, porque eso suena muy fuerte, pero sí una especie de vía secundaria, sino que el flamenco tenía, y sobre todo Andalucía tenía que reivindicar eso, tenía que tener todas las de la ley, la misma consideración que pudieran tener las especialidades de la mía, por ejemplo, que es piano, o de la composición, el violín, etc. Y el tiempo lo está demostrando y de hecho ya cada vez se está poniendo en más sitios. Después vinieron universidades, como la de Córdoba, que incorporaron una catástrofe de flamencología, pero creo que el papel que jugó el Conservatorio Superior de Música haciendo banderín de algo que nadie veía o que muy poca gente veía, decir, no, 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 el flamenco tiene que estar por derecho propio en los estudios superiores de música, pues yo creo que eso es algo impagable. Y ahora, la segunda parte, que es lo que estábamos hablando también de las actividades, evidentemente, una ciudad no puede pensar solamente en un concurso cada tres años o en la noche blanca que viene el tercer sábado de junio de cada año o en lo que venga en el Festival de la Guitarra. Esos son grandes eventos que evidentemente pues le dan fulgor, le dan prestigio, proyecta a la ciudad. Creo que la labor con el flamenco tiene que ser una labor en los 65 días del año y esa labor la hacen fundamentalmente las peñas flamencas que yo tengo siempre que tener unas palabras de homenaje a ellas porque es un trabajo muy meritorio, lo llevan haciendo toda la vida. Cuando había más concentración, cuando había menos, cuando se hacían más casos, cuando se hacían menos, lo han hecho, lo hacen muchas entidades que incorporan actividades flamencas en su programación y evidentemente era una obligación que las instancias municipales, es decir, la administración más cercana a los ciudadanos, cogiera la bandera primero y decir, no, 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 el flamenco tenemos que reivindicar nosotros los primeros, tenemos que dar más cauce, dar un cauce de expresión a todas las superartistas jóvenes, de ahí las matinales, tenemos que hacer un tipo de actividades que atraigan público, por ejemplo, ahora tenemos, dentro de unos días empieza un taller que va a impartir el Pele de Cante, bueno, alguien podría decir, bueno, ¿para qué hace falta un taller? Bueno, pues sí hace falta porque el Pele es un maestro que tiene mucho que enseñar, que podemos además posicionarnos, hoy gracias a Dios, a las nuevas tecnologías, podemos llegar al rincón más lejano del mundo y entonces tenemos que aprovechar eso, tenemos un centro foforito que es una preciosidad, pero no porque sea bonito, sino porque tiene un centro de interpretación del flamenco, de la técnica, de la escuela, de la historia, de las estéticas, de todo lo que mueve, el cante, el toque y el baile, fantástico, con un museo, una parte de museo dedicada a foforito en la planta de arriba, tenemos un flamenco forum, es decir, un flamenco, un lugar de debate donde se pueden plantear muchos temas y yo creo que todo eso, el catalizador tiene que ser del ayuntamiento, y por supuesto incitar a que otras instituciones, a que privados, a que artistas, a que asociaciones, a que colectivos que están ligados al mundo del flamenco se suban también a ese barco y entre todos, porque el ayuntamiento no lo va a estar solo, ni puede, ni además debe, entre todos, sumando todos esos potenciales, hagamos que Córdoba, que ya de por sí tiene un lugar importante, pues multiplique todavía más esa presencia en el mundo del flamenco y en cómo nos vende desde fuera en cuanto a referencia flamenca que yo creo que ya nos ven bien y nos pueden ver mucho mejor con el trabajo que si acertamos va a hacerlo bien. Además han sido efectivamente claves esas alianzas con otras organizaciones, con la Federación por supuesto de Peñas Flamencas, también con la Asociación de Artistas Flamencos, con su decimosexto Córdoba en Flamenco, por cierto, todos han puesto ese poquito de su parte, ABC también presentaba esa guía, Córdoba en Flamenco, un trabajo inédito, que además permitía seguir fomentando esa proyección, seguir poniendo las bases para que se conozca no solo lo que hay en Córdoba, sino como bien dices, ese imán, esa atracción que es Córdoba para todos los estudiosos, los amantes del flamenco y los propios profesionales de este arte, fundamental también el dinamismo, la vitalidad que han dado el lanzamiento de esas dos webs y todo el trabajo, cómo se ha ido fraguando, porque claro, los prolegómenos han sido larguísimos para llegar hasta aquí. Y tanto, sí, sí, veo que tienen una panorámica muy amplia, quiero eficiente tener unas palabras de reconocimiento ABC, porque este especial que ha sacado de suplemento de Flamenco ha sido a nivel nacional y lo cual hace que el porcentaje de posibles lectoras es grandísimo y entonces, pues nosotros estamos muy contentos de haber participado junto a la Diputación en el patrocinio de este proyecto que nació y fue idea de ABC y entonces, bueno, pues creo que hace un resumen muy bueno o hace una fotografía bastante fidedigna de lo que es el flamenco en Córdoba porque toca todas esas, la sociología del flamenco, la enseñanza, los grandes eventos, los más pequeños, los artistas, la historia y y estábamos hablando no solamente de la BCE, estábamos hablando de la promoción y efectivamente, nosotros llevamos trabajando, yo al principio de año, en 2013, dije que una de las prioridades para la Delegación de Cultura, que tengo el honor de dirigir en estos momentos, pues iba a ser el flamenco, ¿por qué? porque iba a ser el año en que íbamos a tener la apertura del Centro Flamenco Favorito y porque teníamos el concurso en noviembre, lo tenemos ahora. Y entonces, efectivamente, fuimos fraguando una serie de iniciativas que yo estoy muy contento, lo mismo que de otras cosas, bueno, pues puedo tener algún tipo de reserva, en esto en concreto estoy muy, muy contento y una de las cosas que creíamos que era importante era difundir, o sea, porque tú, si tú haces muchas cosas pero realmente no consigues que traspasen el reduzo pequeño del que puede ser un espacio, pues evidentemente no estás consiguiendo gran cosa. Y entonces, uno de los elementos fundamentales era utilizar las redes sociales. Hicimos primero una página web dedicada, por supuesto, o sea, la del Centro Flamenco Favorito donde te da una idea de todo lo que se hace allí, de los actos, en fin, de actividades, de agendas, etcétera, etcétera. Y después queríamos hacer una que ya estuviera más vinculada al turismo, o sea, la cultura turismo, digamos, esas dos partes que muchas veces que tienen que ser independientes pero también tienen que estar interconectadas. Ninguna, someterse a la otra pero sí tienen que estar conectadas en muchos momentos y efectivamente este era uno de ellos y creamos una página que se llama Córdoba Flamenco Experience que lo que quería decirle era a quien esté de cualquier parte del mundo que diga Flamenco Córdoba, que ponga en un buscador Flamenco Córdoba, le salga esa referencia y no solamente se encuentre primero con Córdoba, con toda la belleza que tiene Córdoba, con todos sus encantos que son suficientes para venir aquí y que además ligado a eso, a toda esa panoplia de activos que tiene la ciudad, pues estuviera, digamos, la parte de Flamenco. Y entonces yo estoy, yo digo, estoy razonablemente satisfecho, hay mucho número de visitas a estas páginas, hicimos también un spot nuevo para el concurso nacional, es decir, yo creo que se está trabajando razonablemente bien, por lo menos dedicándole mucha atención, mucho cariño y lo que es más importante, intentando que no sea una actividad que hace una administración, yo me lo hice, yo me lo como, como se dice vulgarmente, sino que sea intentando incorporar a la Asociación de Artistas Flamencos, a las entidades, a las peñas flamencas, nos gustaría y estoy pendiente en los próximos días de tener un acercamiento más con la universidad que tiene una cátedra de flamencología fantástica que dirige Luis de Córdoba, que tiene una repercusión magnífica con el Conservatorio Superior, ya tenemos contacto con el de danza, para que podamos ir, como digo, de la mano en ese objetivo de posicionar a Córdoba como una referencia del flamenco no solamente por su pasado o por su historia sino por el presente y estamos en ello y yo ya digo estoy muy motivado, creo que además se me nota, estoy muy motivado y ahora con el concurso lo que tenemos es quizás en primera mano lo más precioso que tiene el flamenco que es poder ver a los artistas, poder ver lo que es el flamenco en sí, el cante, el toque, el baila, ya empezaron las pruebas de cante, mañana se harán las de guitarra, las pruebas preliminares y de los días siguientes se harán las de baile y después pues ya tendremos la opción a premio entre todo esto pues hay un programa de actividades paralelas yo creo que bastante interesante y en fin, yo espero que los cordobeses y los que nos visiten con motivo del concurso pues queden satisfechos con toda esta actividad. Efectivamente, importantísimo, clave, herramienta fundamental también esa cohesión a la que explica que se sume a este gran mes del flamenco en nuestra ciudad, ese segundo Congreso Internacional de Flamenco que organiza la Junta de Andalucía en el Palacio de Congresos pues ya no está esa información de que se haya elegido a Córdoba donde si no se iba a realizar y además en estas fechas en las que la ciudad pues transpira y rabia esa pasión por este arte ya por fin patrimonio inmaterial de la humanidad. pues sí yo creo que nos sentimos contentos y yo concretamente en nombre del ayuntamiento pues en fin agradecido de que se haya elegido Córdoba el primer congreso internacional que se hizo sobre el flamenco fue en Sevilla hace dos años y yo creo que bueno pues que aprovechando que estaba el concurso pues era una era estupendo además para dar esa imagen digamos de impulso a Córdoba pues que yo lejos de lo que algunos muchas veces porque todas las cosas tienen sus pros y sus contras pues siempre hay quien dice pero bueno y por qué se hace coincidir una cosa con otra que podría haber estado y tal pues yo creo que se hace coincidir porque una cosa suma o sea las cosas suman y las dos cosas se reactivan mutuamente estando ahí y yo creo que el congreso pues va a traer a mucha gente estos días del 14 al 16 gente que a su vez digamos estará viendo todo el ambiente que tiene el concurso y el concurso pues se engrandece porque entre las muchas actividades que hay en la ciudad con respecto digamos arropando el concurso o a traer nada más y nada más con un congreso internacional por lo tanto yo creo que hay que estar contentos y mirar las cosas en positivo y no buscando siempre tres pies al gato que muchas veces se pasa y yo pues ya digo me parece me parece muy bien de hecho el ayuntamiento enseguida que nos fue nos invitó a la Junta a colaborar pues lo hemos hecho con mucho con mucho gusto porque insisto la imagen o sea no es un problema de que coincida a fin de cuando alguien está en la fase preliminar quien quiere ir a ver la fase preliminar pues va al gran teatro escucha a los cantadores a los guitarristas a los bailadores pero si además de eso si además de todas las actividades que el propio ayuntamiento tiene organizadas por la ciudad exposiciones un ciclo de premios nacionales si además de todo eso hay un aliciente como es el poder tener un congreso internacional que además yo creo que se complementa bien con el concurso por una razón porque el concurso pone el acento en lo que es esencial del flamenco es decir el arte el papá llama así es decir la impuridad lo que es el cante el baile y el toque y el congreso lo que hace es traer temas que están en actualidad en torno al flamenco a debate por ejemplo el valor de la economía de la cultura el mecenazgo el papel de los medios de comunicación la enseñanza del flamenco entonces yo creo que son cosas complementarias que lo que hacen es multiplicar el valor de estos días y por supuesto que Córdoba en noviembre de 2013 esté convertida sin ninguna duda en el epicentro del mundo flamenco eso creo que no cabe duda con toda esa suma de esfuerzo el de la Federación de Peñas que están haciendo Peñas Flamencas que están haciendo también muchas actividades como hoy decía que el Córdoba se ha fijado hace unos días en fin yo creo que todo el mundo está haciendo hay una yo creo que sé yo lo percibo hay un interés colectivo que está muy por encima de esas pequeñas protagonismos que muchas veces queremos tener y que en otras actividades nos lastran yo creo que aquí no aquí hay realmente una ilusión colectiva por trabajar por el flamenco yo creo que eso es muy bueno para la ciudad y es que es un momento pues importantísimo precisamente yo creo que estamos en ese instante esa etapa en la que es axial pensar precisamente como bien decías en esa economía también de la cultura en esa riqueza del flamenco no solo per se no solo con ese valor cultural cuyos orígenes pues se remontan como tú mismo lo recordabas en esa crónica que hacías ese artículo para el diario Córdoba a la corte de Ramán II sino que además tenemos que pensar en todos los sectores que se nutren y que se alimentan de este arte del flamenco hablamos de la moda del mundo del caballo incluso esa mirada que el flamenco quiere bueno que está ya precisamente proyectando sobre los patios sobre ese otro patrimonio inmaterial del que disponemos además en concreto los cordobeses claro si es que hay una cosa que tenemos que tener clara y que además esto no es cuestión ni de ideologías ni de partidos ni de incluso ni de gustos personales uno tiene que tener claro en el sitio donde vive qué fortaleza hay es decir bueno evidentemente una fortaleza grande de Córdoba es la cultura si además la ponen en relación con el turismo y con el patrimonio pues tiene no solamente una fuente de que la sociedad sea mejor esté más cohesionada incluso de la propia autoestima de los ciudadanos sino que además de todo eso está generando una posible fuente de riqueza muy importante y dentro de la cultura pues es evidente que cada ciudad está mejor posicionada en unas cosas que en otras Córdoba por ejemplo pues tiene yo siempre lo pongo de ejemplo porque creo que se ve muy claramente Córdoba por ejemplo es una referencia importante en el mundo de la poesía por tradición porque tiene unas generaciones de poetas en los últimos 30 o 40 años que están en la antología que los ves con que hablan de premios nacionales entonces bueno si eso es una fortaleza eso es lo que justifica por ejemplo que hay un evento tan importante que se creara hace 10 años un evento tan importante como poética ¿por qué? porque lo que hace es poner en el escaparate esa fortaleza eso es lo que podemos presumir eso que digamos está en realizado la sociedad bueno pues con el flamenco pues pasa tres cuartos de lo mismo si el flamenco es una fortaleza que tenemos pues el tener todos esos miembros vamos a aprovecharla eso no quiere decir que uno deje de pensar en otras actividades o en otras manifestaciones artísticas y culturales que también nos preocupan y que también tenemos que atender pero tenemos que darnos cuenta dónde podemos posicionarnos y he puesto el ejemplo de la poesía para no dejar solamente el caso del flamenco y podría poner por ejemplo pues también el caso de la música la música clásica bueno yo creo que es un momento importante que ahora de dificultades como está pasando la orquesta de Córdoba pero yo creo que hay que recordar siempre a la gente que Córdoba ha sido una ciudad que ha tenido un movimiento musical importante que ha dado muy buenos compositores muy buenos intérpretes bueno pues entonces todo eso tenemos que se vea mostrarlo el caso de la fotografía o sea ¿por qué el premio Mezquita es de los más importantes de los premios que hay en España? bueno pues porque Córdoba desde los años 80 ha sido una ciudad muy de referencia gracias al magnífico trabajo que ha hecho a Foco que ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento bueno pues vamos a aprovechar todas esas fortalezas que se han ido labrando con el esfuerzo de mucha gente de muchas instituciones de muchas personas de muchos colectivos durante muchos años y vamos a saber poner eso en valor de la mejor manera posible y no estar pensando ni en los gustos personales de uno ni en otro tipo de discursos que muchas veces van más en términos partidarios o incluso ideológicos que es lo del propio interés de la ciudad en abstracto que es lo que yo creo de la ciudad de los ciudadanos que es lo que yo creo que interesa y para lo que tenemos que trabajar y yo estoy en eso y en otras cosas pues digamos me interesa relativamente poco lo que me interesa es para lo que me han puesto aquí es para trabajar por la cultura de Córdoba y si yo desde la cultura de Córdoba veo que el flamenco necesita de un impulso y que tenemos muchos miembros para proyectarlo pues creo que hay que poner un esfuerzo grande como estamos haciendo en otras manifestaciones que bueno hoy estamos hablando de flamenco como podíamos estar hablando como hace un mes o dos meses estábamos hablando de Cosmo Poética que por cierto ya estamos trabajando en la edición de 2014 y que es lo que tenemos que hacer si no hay ningún mérito es simplemente lo que tenemos que hacer no olvidemos que este otoño también ha sido un otoño de novela verdad que tenemos pues hace nada hemos disfrutado de ese festival de piano y en estos días seguimos avanzando con ese espacio andaluz de creación contemporánea así que poquito al poco con muchos frentes abiertos y mirando a muchos sitios a la vez intentando pues focalizar cada ámbito dentro del mundo de la cultura que es tan inmenso y más en una ciudad como esta claro el festival de piano que por cierto sigue ahora que hace ya dos ediciones que todo el día lleno los conciertos que se están celebrando te digo no porque viene al caso sí, sí, sí pero yo sí a mí es que además me gustaría quizá hablo más de la cuenta algunas veces pero a mí me gustaría transmitir porque a mí muchas veces me apena las cosas se pueden ver eso del vaso medio lleno medio vacío o sea si uno quiere ver elementos negativos de melancolía evidentemente los encuentran ¿quién nos reconoce que faltan determinadas infraestructuras culturales para Córdoba? pues claro que sí ¿quién nos reconoce que nos gustaría que hubiera un momento con más potencial económico y presupuestario? pues por supuesto que sí pero ¿por qué no miramos todo lo positivo que podamos ver? y yo no lo estoy diciendo que miramos lo positivo que hace el ayuntamiento que hace el otro no, no lo que podemos hacer entre todos y entre todas esas fuerzas que da sobre todo la sociedad civil que es la que de alguna manera puede empujar a las instituciones pues vamos vamos a acercarla de eso que tanto decimos de que Córdoba va a ser una ciudad eminentemente cultural y el mal tiempo que tenemos ahora digamos de crisis de esta incertidumbre tan glorífica que está pasando para tantísimos ciudadanos vamos a intentar pasarlo con determinación con fuerza con ilusión y no esa especie de melancolía de decir bueno esto que vamos a hacer si esto no pues no pues están haciendo muchas cosas yo cada vez que veo la agenda cultural de cada día veo la cantidad de iniciativas privadas aparte de las públicas aparte de las que haga el ayuntamiento voy a decir que ya no lo hago como una cuestión de decir hay que ver lo que organizamos nosotros no yo veo una cantidad de colectivos de iniciativas que surgen a nivel privado en esa sociedad civil que decía y me quedo maravillado yo presidente ahora dentro de un rato voy a presentar un proyecto que me hace mucha ilusión que es precisamente por los distritos se llama Barrio Gráfico que lo que trata y cuando hemos hecho el estudio de campo nos hemos encontrado con que en Córdoba hay 466 agentes culturales entre asociaciones fundaciones colectivos sin ánimo de lucro que trabajan por la cultura hombre pues vamos a quedarnos en esos datos vamos a quedarnos en esa fortaleza eso no quiere decir que no miramos las debilidades y trabajemos para corregirla pero no muchas veces parece que nos gusta reconcentrarnos en las cosas que nos faltan ojalá pues ya digo pronto esté el centro contemporáneo ojalá se resuelva pronto el tema del Museo de Bellas Artes la biblioteca del Estado que podamos tener un auditorio para la orquesta por supuesto si eso es la hoja de ruta natural que tiene que tener la ciudad y mientras tanto cada día que se va haciendo una vez se pueden hacer más cosas al menos vamos a hacer lo más importante que es mantener todo lo que tenemos y trabajar porque esas fortalezas que tenemos no se diluyan en pequeñas en fin pequeñas divergencias que muchas veces no conducen a nada y yo creo que el ejemplo que a mí me está dando el tratar con la gente del mundo del flamenco a mí mismo me habían dicho no, es una gente muy complicada a mí me gusta mucho el flamenco además como director del conservatorio que he sido tuve la suerte de ser el director cuando se puso el creado superior del flamenco al conservatorio y siempre he visto que es un mundo complicado es un mundo complicado porque es un mundo muy apasionado muy racial muy que todo el mundo lo vea muy intensamente pero yo me di cuenta que y hay muchísimas diferencias y muchísimos puntos de vista pero que es un mundo precisamente por esa expulsión que hay tan emocional que la gente es capaz de salvar esas diferencias porque cuando cuando percibe que hay un entusiasmo o sea que hay un camino bien trazado para beneficio en este caso de la promoción del flamenco y yo creo que eso lo podemos hacer en un montón de cosas y yo lo percibo ya digo como poética cuando se hace cuando se hace el festival de Pima Rafael Orozco cuando viene el festival de la guitarra y ahora evidentemente otro día me decía alguien bueno y por qué no hay que un festival de música y danza como el de Granada bueno pues porque es imposible que una ciudad y por qué en Granada no hay un festival de la guitarra es decir que no hay un combo poética es decir porque cada ciudad ha ido históricamente Córdoba yo creo que ha hecho un buen trabajo en materia cultural desde los años 80 yo recuerdo ya desaparecido José Luis Villegas y después a todos los que han sido secretarios de alcaldes de cultura de ayuntamiento y muchas instituciones que han aportado mucho y se ha hecho un trabajo muy grande yo recuerdo de jovencillo como era Córdoba culturalmente hablando y veo como es hoy bueno entonces yo yo me siento razonablemente satisfecho pero no ahora como político sino como ciudad oye mi ciudad cómo ha cambiado cómo ha mejorado bueno pues yo prefiero quedarme con esa sensación que no con la de hay que ver el día que tengamos el auditorio el museo de Bellas Artes y tal no vamos a luchar porque tengamos todo eso pero vamos también a sentirnos contentos y orgullosos y a disfrutar de todo lo que tenemos que creo que también es mucho paso a paso alcanzando esos pequeños grandes triunfos hay que recordar que si bien el día 16 es el día del flamenco en Andalucía ya se mira ya se piensa en la consideración de una jornada nacional verdad pero tenemos que centrarnos en estos días Juan Miguel verdad antes de que te marches que sé que tienes hoy la hora justa porque tenemos citas importantísimas hemos hablado del ámbito del espectro formativo importantísimo dentro del certamen dentro de toda esa programación pero también del soporte del formato expositivo que está muy presente con muestras como a compás del concurso de Córdoba en la sala Oribe o también incluso desde la filmoteca desde el palacio de congresos se nos ofrecen diferentes colecciones que cantan que quieren hacer ese homenaje personal al mundo del flamenco sí tenemos una de Toni Blanco también en el centro flamenco favorito y otra de una pintora una mujer fascinante que se llama Beppo que está ahí en el palacio de Oribe es más modestita esta exposición pero muy bonita era de una pintora británica de cómo se enamoró del flamenco y tal pero por ejemplo una de las que ha citado la de Paco Sánchez esta de al compás del concurso nacional es muy elocuente yo me gustaría que mucha gente que quisiera ver la importancia que tiene con la del flamenco fuera esta exposición allí a la sala Oribe porque se va a encontrar con 40 retratos espléndidos que va a reconocer a muchísima gente pero el no aficionado el aficionado por supuesto que los conoce a todos el no aficionado que va a ver allí a Paco de Lucía a Manolo Sanlúcar va a ir viendo a todos los grandes del flamenco y cuando le digan no, no, mire todos estos señores están aquí porque tienen una cosa en común y es que todos ganaron el concurso de Córdoba entonces ese es el mensaje que hemos hecho con esa exposición y creo que la imagen más reveladora dice una imagen vale más que mil palabras la imagen más reveladora de la importancia que tiene el concurso y en fin y después pues todas las que han nombrado pues que en fin yo creo que hay que aprovechar y verla hay una que ya está en los últimos compases que es la de Intervalo que es una relación del flamenco con el arte contemporáneo en la sala Vincorce que también es muy interesante en fin yo creo que para todos los gustos y merece la pena darse un paseo y verla como decía el PEL en estos días ¿quién no quiere? ¿no? tener un premio nacional un premio del concurso nacional del flamenco y aprovechando la referencia al PEL Juan Miguel te pregunto también por ese trabajo que tiene que realizar pues ese jurado ¿no? que preside sí que tiene por delante una difícil tarea en la que ya está inmerso claro el jurado de cualquier concurso yo he sido jurado del concurso de piano por mi profesión es una responsabilidad muy grande porque todo el que se me hace un concurso pone no solamente todo su talento pone también toda su ilusión toda su esperanza sus anhelos y entonces no es ninguna cosa banal llegar ahí y decir no, no, no no me gusta una cosa muy seria es decir yo para empezar siempre a cualquier concursante desde el más talentoso al que vaya más flojo le tengo un respeto inmenso porque es ponerse a que lo juzguen otros entonces nosotros hemos querido desde la organización escoger un jurado que nos pareciera el de la máxima solvencia creo que lo hemos conseguido y ahora pues ahora ya bueno toca el turno de que todas esas hombres y mujeres que quieren llevar el premio adelante pues puedan convencer a esos maestros del flamenco yo estoy de presidente bueno por una relación digamos institucional como es porque es tradicional en el concurso que tiene alcalde de Cultura puede ser el presidente del jurado pero bueno son esos maestros Pérez, Fosforito ahora Maite Martín en el caso del Cante los que están en estos días pero el resto de todos los jurados los que tienen que discernir y decir qué personas son merecedoras de llevar en su currículum esa vitola importantísima que ha de ser el premio del concurso nacional de Córdoba y habrá algunos que no lo consigan pero que posiblemente también hagan críticos hay personas importantes que vienen aquí que conocen desde el mundo flamenco pues se fijen en ello y puedan tener también algunas actuaciones puedan abrirse algún camino pero yo creo que son unos días muy muy bonitos de muchos nervios evidentemente para los concursantes para el jurado para la organización queremos que todo salga bien entre el paréntesis que se forma entre la fase eliminatoria que está ahora y la de opción a premio que será entre los días 23 al 26 hay cuatro espectáculos programados que yo creo que son muy interesantes bueno tres el de Estrella Morente ya se celebró como apertura y además hay un ciclo ahora mismo que estamos haciendo por toda la ciudad porque era muy importante que las cosas no se queden metidas en dos o tres recintos sino que vayan a toda la ciudad que es un ciclo de premios nacionales de cordobeses que han ganado el premio nacional que es un organizado de la delegación de cultura precioso yo estuve el otro día en la inauguración que hizo Julián Estrada cantar de Puente Janil con Valorín Silveria fue realmente precioso claro te comprendes porque cuando veas un artista sí se ve bueno claro ya comprendes porque tiene el premio nacional y en fin yo estoy muy contento y lo que quiero es que cuando termine el mes de noviembre pues todos sintamos que Córdoba es un poquito más importante en el mundo de flamenco que cuando empezó el mes entre el concurso entre el congreso entre todas las actividades y sobre todo yo creo que entre esa unidad de acción que yo creo que estamos tratando de imbuir entre todos porque es la manera si además pero pasa en esto y pasa en la política y pasa en todo o sea juntos se llega más lejos que separados sumando fuerza se consiguen más objetivos que cuando se buscan protagonismos inmediatos es decir esto es mío y yo creo que esa sensación de que toda la ciudad se vuelve como el concurso pues yo creo a mí me produce una sensación muy placentera y sobre todo muy esperanzada de cara al futuro un ciclo ese que mencionabas de premios nacionales en homenaje al eterno fosforito ¿verdad? premio absoluto de aquella primera edición no nos cansamos de rendirle tributo también hacías mención de esa inauguración en esta ocasión en esta ocasión era el turno de Estrella Morente que con ese homenaje a su padre dentro de la gira autorretrato cortaba la cinta inaugural no será ni mucho menos el único gran espectáculo que nos encontraremos en estos días también nos llega Javier La Torre y además con ese fatum del ballet flamenco Shoji Kojima y además el estreno mundial es estreno mundial pero además tenemos Aleluya Erótica que nos espera el Teatro Góngora o el día 22 La Consagración de nuevo volvemos al Gran Teatro van a ser varios los montajes los espectáculos gracias a los cuales también este laboratorio como también se ha querido llamar de flamenco clásico que es nuestro concurso en todas sus vertientes quiere acercarse aproximarse a la ciudadanía cordobesa Sí, efectivamente un apunte sobre el Fosforito que me parece fundamental los concursos se prestigian por quienes los ganan y fue una suerte para Córdoba que en el año 56 irrumpieran en el mundo de flamenco esa voz prodigiosa genial de Fosforito porque eso puso enseguida el foco en el concurso de Córdoba si no hubiera habido un ganador tan espectacular a lo mejor el concurso pues hubiera seguido o no sabemos lo hubiera pasado por lo tanto mi homenaje a Fosforito y los espectáculos son muy importantes porque efectivamente en lo que es la fase de opción a premio el final la eliminatoria lo que es el concurso en sí mismo pues va muy a lo genuino del flamenco va a lo tradicional a los valores de esa pureza del flamenco pero yo creo que también es importante mostrar a la ciudadanía pues qué cosas están haciendo en el mundo del flamenco ahora unas te pueden gustar más otras te pueden gustar menos por ejemplo el día 19 tenemos la consagración que hace un guiño al centenario del estreno de la consagración de primavera de Stravinsky que fue por estas fechas evidentemente con una temática flamenca con Esteves y Paño la compañía de estos dos va a ir a ir es magnífico tenemos la lucha erótica que fue un espectáculo que triunfó en la Bienal de Sevilla y tenemos un estreno absoluto que tiene todos los miembros pues no pues yo creo que para ser una sobre todo porque lleva el marchamo de Javier La Torre Premio Nacional de Danza y uno de los nombres grandes del flamenco que ha dado Córdoba y dos nombres grandes del flamenco y por tanto yo creo que sí que eso hay que hacerlo junto con todas esas actividades y yo espero pues que el público responda el otro día con Estrella Morente tuvimos un lleno magnífico yo creo que fue muy bonito no solamente por el valor que tiene la propia Estrella Morente sino también porque recordamos quieras que no pues recordamos esto es un disco que ella había estado trabajando con su padre antes que ella llegó a la muerte y tal y entonces pues recordamos a uno de los grandes mitos del flamenco del siglo XX que ha sido Enrique Morente entonces fue una jornada de apertura realmente preciosa y antes hablábamos de esos nervios ¿verdad? hacías alusión a que son días para esas personas que quieren optar a esa bueno ese máximo galardón como decías ese reconocimiento de máximo prestigio solo hay que ver el origen postal de las inscripciones para dar buena fe de la proyección internacional que tiene el concurso nos llegan desde Japón desde Estados Unidos o desde Cuba bueno hombre hay que ser en fin hay algunos que vienen de fuera yo recuerdo en la CCC también había un finlandés y también dentro del panorama nacional por supuesto aunque siguen predominando los andaluces pero también de muchos puntos de la geografía española pero es lógico que la gran mayoría de artistas pues sean españolas bueno porque el flamenco es una es verdad que en Japón está muy promocionado es casi una religión sí, sí yo por ejemplo estuve en Nímena acompañando al alcalde en septiembre en Francia allí hay una pasión por el flamenco realmente inaudita es decir que hay países fuera de España donde percibes que hay una gran pasión por el flamenco pero es evidente que el flamenco es fundamentalmente una manifestación muy española y sobre todo muy andaluza hay otras personas no son andalucías que son Miguel Poveda por ejemplo que es mi ídolo hoy actualmente en el flamenco pero lo normal es que un concurso de estas características bueno pues donde están los núcleos de población donde se vive el flamenco más en día a día pues Granada Málaga Sevilla Córdoba bueno pues es normal que un contingente muy grande de concursantes no solamente en este concurso sino en la Unión en cualquier otro que se sirva en España pues sea en proceder de Andalucía porque donde el flamenco está más a flor de piel pues sí la verdad es que sí se sigue trabajando en esa dirección que Córdoba sea una vez más como lo es en otros momentos del año antes mencionabas Cosmopoética ciertamente pues un receptor pues una tierra sin fronteras sin barreras que quiere seguir nutriéndose de todo aquello que le llega del exterior pero que sigue también pues haciendo que sus redes su cultura su historia circule transite por todo el planeta deseamos de verdad que sea un exitazo esta vigésima edición del concurso nacional de arte flamenco y Juan Miguel te agradecemos mucho nuevamente que nos hayas acompañado una vez más en Córdoba TV es un placer venir aquí porque además lo tengo que decir que hasta los espectadores lo sepan realmente muchas veces el valor de las entrevistas no está tanto en el entrevistado sino en quien entrevista y pues ya lo he privado alguna vez te lo he dicho y alguna vez que he venido el que la persona que está entrevistando conozca bien el tema sobre lo que se está hablando pues realmente te facilita y sobre todo te hace que pueda ir directamente a los puntos de interés que son los que a fin de cuentas lo que quieren los telespectadores que muchas veces se hablen de tantos participantes de cosas un poquito más secundarias así que yo encantado de venir aquí cuando me invitéis y hoy ha sido el flamenco y otro día pues será otra cosa pues entonces una vez más te tomamos la palabra Juan Miguel muchísimas gracias y hasta muy pronto gracias 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 gracias